Estamos iniciando la relación con la gente de YouTube, ¿cómo estamos? ¡Pulli! ¿De qué año? ¿De qué año me echas? Pocos pollos, pero muchas risas, correcto. Con muchos pollos, tiene que haber risas siempre. Y los pollos ya vendrán. Estas son las cosas guapas del Pulli, ¿eh? Los cojones. ¡Hala! ¿Cómo que ha dicho? Yo del 90 seguro. Se os ha colado ese, gente. Antes del COVID, no lo sé yo. Olimpiadas, no sé yo. Un 93 o por ahí. Antes de las Olimpiadas. Bueno, pues el 90, el 91. El 91, correcto. ¡Vamos! Eh, yo he estado cerca del COVID, ¿eh? Sargento ha pillado el naranjito. Sí. ¡Hijo de puta! Eh, yo fui a la expo de Sevilla, ¿eh? Como el curro, ¿eh? Currito, ¿eh? ¡Cierra la posta! ¿Ha caído alguien? No me he fijado, ¿eh? No, estamos hablando de la expo de Sevilla. Vale, hay por lo menos dos equipos. ¡Recibido! Saría yo quien es insu. Esto que es el Moontang. Vale, se están hablando, ¿eh? Bueno, 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 bueno. ¡Toma, habrá que rotar ellos! Y yo, y yo, y yo, tampoco parece como se están poniendo. No, no, no se lo están tomando nada, ¿eh? Y yo lo pido esta casa. Cogemos tejado. Cierra militar, ¿eh? Y 100%. ¡Uf! Pues ya podéis chupar. O sea, ahora sí vemos un paracaídas, así que buena idea. Buah, son los Suprem estos, ¿eh? ¡Buf! ¿Son chetillos o qué? Estos son muy titanes. No sé si chetos, pero son muy fieras. Vale, ya se lo han cargado los Suprem. ¡Lul! No, siguen viendo tiros, ¿eh? Las Supremas, ¿no? De móstoles. Os tiene que un par de humos, ¿eh? O sea, se resisten a morir, ¿eh? Madre mía, la escoba que están pasando eso, tú. ¡Qué cojones! Y no se ha suicidado con una granada, no podía más, ¿eh? Para lo que lo petaría una mirita, me cago en... No, ¿qué hace? Tira para arriba. Tío, me parece increíble que no haya mirado. Hay un M24. No hace, vámonos. ¿Tenemos coche, eh? Pues... Yo a lo mejor me iría, ¿eh? Yo es que no tengo ni miras, o sea, sin exagerar. Llevo una oblicua. Aquí tiene una por cuatro. Me sirve. Se van ellos con el coche. Deja que vengan. Se pinchan. No, no, se van. Si pasan por la carretera, pinchan. No, se piran. Se van porque cierran miletas, tío. Es que no podemos traer a muchos, ¿eh? Están yendo para atrás, ¿eh? Aquí hay una por cuatro, ¿eh? Han parado aquí detrás mío. Uy, qué jolo esa gente. ¿Dónde están las por cuatro? ¿Dónde están las por ellas, eh? Están en la casa ahí alejada, ¿eh? Cuidado. Con un M4 tienes también. Perfecto. Los veo, los veo. Están allí. Cuidado, hijo. Está ahí. Mira que está ahí solo, ¿eh? Está en naranja. En la piedra de naranja, ¿eh? Ok. Venga, otro tiro en la cabeza y sigues vivo. Venga, otro. Tío, muérete. ¿Pero con qué están en la cabeza? Con un tirachina. Con el... Con las mutas. Voy a tres alturas. A ver si lleva una pistola de agua, tú. Con las mutas ni en la cabeza tres tiros y no se muere. Sí, sí, sí. No sé qué casco llevará entonces. No, no tiene un moro. Una almendra, cabrón. Ha tirado un moro, o sea, mejor ya... ¡Se tira, se tira abajo! ¡Cúbreme! ¡Dá, nada, me da el otro! ¡Pues me da granada por cojones! ¡Uno la tío! ¡Poño! ¡Cabrón! ¿Qué es el fuego? ¿Quién me ha tirado este fuego? ¡Tirón! ¿Cómo? Me ha tirado esa piña sin verme. Alucino. Que están dentro de la casa todavía, ¿no? No sé de dónde me ha lanzado. Yo he batido dentro de la casa. ¿El cacayo ahí, eso tiene salida o algo? ¿Dónde? La alcantarilla esa. Hombre, si podemos ir por la alcantarilla de un lado para otro, sí, pero... La puta madre, tío. ¿Puedes venir, gambita, que estás bastante cerca? Sí. Total, porque han metido el coche en la ceja, tío. En la zanja. Y si no me muero. Es que por la zanja se puede pegar un paseo casito por chinquene por paralelo, ¿eh? En el garaje donde estoy yo, hay un coche. Para los pillados y irnos. ¿Pero esta piña en dónde está, tío? Es naranja, he visto a uno. Vale, sigue habiendo una naranja, ok. Sí, a ver, yo he batido una y lo han tenido que levantar. Vale, ¿por detrás? Por detrás, ¿eh? No te van a ganar, tío. ¿Van para afuera? ¿Dónde va? ¿Abajo hay otro? ¡Con la prisa! No cierres la puerta, carajo. Venga, rematao. Ese ya no se levanta. El que se había metido en el túnel, el de Roza. ¿Dónde está? ¿En el túnel, marca? No, no, el que se había metido. Ese no es ya. O sea que se ha ido, va a otro lado. Es que el túnel ha podido tirar... Es que el túnel llega hasta el sur de Pochinki, ¿eh? Yo me iba bien de la zona, ¿eh? Al coche, tío. Voy a por el coche. Ok. Se coge el coche. Déjame lo llevaba a mí, sur. No lo veo, tío. ¿Lo tienen dentro de la zona? Vamos, gambita, vámonos. Voy. ¿Qué coño tiene el coche? La han metido en una zanja. Sí, pues toma. Van por la zanja, sí. Van para la carretera principal, ¿eh? Voy. ¡Vení! ¡Uf! ¿Cómo da las difíciles y luego apunta alguna rodilla aquí y tú no le das? Correcto. Para que vengan. Vení, vení. Que os vayáis a cagar. No los veo. Me han cogido la chapa del colega. Pues vaya cierre de mierda. Vamos a buscar una barca, ¿eh? Sí, 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 sí. Vamos a buscar una barca porque trolea. Los puentes ya vamos tarde. Cuidado aquí abajo a ver si es peña. Hay una barca. La veo. ¡Y un barco! Sí, pero el barco ese solo va a estar, no va a ripolla. Coño, que no se sube. Ahora. Buenísima. ¡Melvin! Gracias por si me viene al canal. Que no te he dicho nada. Disculpa, Titán. ¿Cómo estás? ¿A qué parte quiere ir? ¿Al pueblecito? Habrá que ir ahí porque pasar por el puente con esto no pasa nada. No, no, por el puente no, no. Irá para la izquierda. Incluso si quieres te vas un poquito más a la izquierda. Llegamos a pata al pueblo. Que el propio repecho este de amarillo nos cubra del puente. Como hay alguien en el puente y vayamos... Sabes lo que te digo. No, no, no. No, no, no. Esa, eh. Ahí. Si viene el contra control. Cuidado. No parece cerrado, eh. Sí, no veo nada. ¿Eso qué ha sido? ¿A la izquierda? Ha sido a mi izquierda, eh. Bueno, pero ha disparado uno de estos. No, no, yo no, eh. ¿Quién ha disparado? A mí me parece escuchar a mi izquierda el tiro. Una por seis. Aquí también hay sótano, gente. ¿A la izquierda el tiro? ¿Qué es la llave? No, pero tú no se abre a tiro. O lo soño yo. A ver, ¿qué? Es que abre la madera a tiros y luego con la llave. No, coño. ¿Estos no son de llave? No, estos no, estos no. No, aquí no hay sótano. Pues se ha preguntado que no se había servido, ¿no? Chicos, tengo una por seis extra. La quiero. Yo quiero una por dos. Vale, una... Bueno, mira. Voy pa' ti, yo voy a soltar una por cuatro. Te llevo una por dos. ¡Vamos! Yo tengo, yo tengo. ¿Tú tienes? Ok. Ya la voy a soltar, la por dos. La tengo yo. Entonces, mira, te acento. Gracias. Ahí hay un humo, ¿eh? Que luego no quiero... No hay humo, no hay humo. Yo ya llevo cuatro. Bien, yo llevo cinco granadas de humo de... Una culata, una bocacha para ahí. No han cortado ya. ¡Pero te cagaba de decir que hay uno aquí, cabrón! ¡Macho! ¡Cambita! Lo he pillado yo, lo he pillado yo. ¡Ea! 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 ¡Como se supiera que lo había... ¡Ea! ¡Te había dicho que no podía coger el humo! O sea, cabrón. Pues ya está. Aquí tiene otro, Gambita, ¿eh? ¿Ahora qué cosa ponen para este? Mira, dos. Este mapa antiguamente... ¡Tres humos aquí, Gambita! Estas casas tenían sótanos. Esta. No sé por qué ahora no tienen sótano. Esta es la que pregunto yo, y si por aquí había sótano, ¿no? Correcto. No, no. Aquella era la que tenía un sótano. Pero no lo tiene ya. Voy a hacer un control, ¿eh? ¿Vamos para el puentecillo o qué? Permiso que por aquí no se puede salir las ventanas a tapar. ¡Hala, qué fuerte! Anteocupa, de eso. Ventana anteocupa. Ventana anteocupa. Se me ha molado. ¡Hola, Seliki! ¡Hola, Miguel! Intribuyo al equipo en una narcolancha. Correcto. O la tiro. No lo ha dejado el joven la narcolancha esa para cruzar el puente. Te digo, joder. Hay una moto, ¿eh? Tienen que acordarse que la peña apura mucho el puente, ¿eh? Y que hay laterales por las que pueden venir. Lateral derecho no veo nada. Arriba no veo nada. Paracaídas cayendo al otro lado del puente por aquí. Un poquito más a la izquierda. Aquí hay dos humos. ¿Qué decís? ¿Que vendrá alguien o que no? Arbita, dos humos. Arbita, al final lleva 27 humos y no lleva nada. Tengo dos, tengo dos. Tengo dos, tengo dos. No me digas que ya han pasado todos. Tiene un coche. Tiene un coche. Tiene un coche. Está apurando, está apurando. Alguien tiene que venir de esta vez. Alguien tiene que venir. Y no me creo yo que esté todo el mundo aquí ya. Hay gente que ha dicho, no, seguro que cierran aquí. Sí. Tiene fe. Mira, aquí hay una BZ, una de zona. Ojo, esas son buenas, ¿eh? Píllala, píllala. Yo ya llevo una. Alguien quiere humos. Una gambita. Vaya. ¡Ambita! Aquí tienes humos todos los que quieras. A mí te pide un humo que luego no me digas que no hay, ¿eh? Y yo que no viene nadie en serio. No viene nadie, tío. Somos lamentables. Qué mala suerte. Pues los del ferry tienen que cruzar, tú. Uno va a coger la montaña, yo qué sé. Si no viene nadie. Ahora que nada. La gambita, uno va. De hecho, es que no se ve nadie enfrente, ¿eh? Han cruzado todos en serio. Es que encima no hay coche aquí en la esquina, ¿eh? Y andando aquí esto es una mierda. Ya. Bueno, nos quedamos esto, tú. Sí, dentro de lo malo. Supongo que van. Me parece muy heavy que ya haya cruzado todo el mundo, tío. Ahí, ahí, con más de zona. Pa, 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 pa. Buah, qué pedazo de plana. Nah, seguimos avanti, ¿no? Ok, parece que está aquí de atrás. Tiros, derecha. Atrás. No los veo, pero los oigo. Están ahí, están ahí. Quieto Lo acaban de tirar ¡Toma! ¡Hostia, los superentos que se han pedido para allá! Por eso no hay que quedarse quietos, chicos Porque viene la mocha ¡Una mierda, mutante de mierda! ¡Esa es! ¡Que le jodan a los mutantes! Pero los cabrones han pedido un drop Ah, como te escucho es más neto la van a cagar Que han pedido un drop, no creo, ¿no? Sí, o les está caído Me la habrá caído allí, no creo que lo hayan pedido Habríamos escuchado Bengala No, porque se pide de tres para acá Aquí siempre vamos a tope, Hunter Cuidado aquí a la izquierda, ¿eh? ¡El joven por el fondo! ¿Eh? ¿Un tío de derecha? Se está disparando con ellos ¿O me he flipado yo? Mira, que atarde a ser más bonito, tío Coche, por arriba, dirección 185 ¡Otra narco lancha, tú! Cualquiera le da eso, tú ¿Dónde? Nada, por el agua Allí al fondo Cuidado con los supreme Cuidado, no te quedes tan quietos Qué chulo que te la van a meter No, 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 no te aquí mueve No, no, no te lo mueves 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 La lancha Ten cuidado con ellos aquí, no me ven Que la ultima esa que te abatieron estaba cubierto Muerto, muerto un supreme Estás detrás de la narco lancha, tú No te lo mueves No le da, no me creo que no le de Uy, qué buena es esa ¿Le dao una? Sí, sí, bien dado Después de dos años ¿Qué quiere, Gambita? ¡Hala, qué hostia! ¿Quién me ha dado? De atrás Lo de arriba, lo de atrás ¿De amarillo? Eh, oye No, 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 no Eh, detrás de ustedes, 165 Verde, avanza para ustedes Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo No tengo tiro, pero lo veo Son dos Te va uno a la izquierda, Charlie Te lo he tirado Están aquí, eh, en este árbol Muerto, 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 muerto Muerto, 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 muerto Voy a poner gambita Corre El sur está todo el día en el suelo, tío Me cago un montón Estoy barriendo Estoy así, ¿a cuánto cobra la hectárea? Porque va a forrar el cablo Tiene las rodillas peladas, tío El casco va a tirarlo Chupa, chupa Quiero un casquito Aquí hay un muerto y aquí hay otro Aquí hay como de gambita Vale Cuidado, cuidado, sur, cuidado Que te la pegan Hay que ganar esto, eh Los han visto a vosotros, no a mí Claro, claro Perdón, sur, eh Está en el coche ¿No hemos dado a los dos? Necesito un casco ¿Quieres otra? ¿Qué? En amarillo, eh Dos allí Yo es que he tirado a la cabeza, perdón Buah, pues tenemos Vale, ¿rotamos derecha o qué? Tío, con el puto reflejo del sol, macho En el árbol En naranja estoy viendo correr a uno En el árbol de azul Lo veo Vamos a la derecha Vamos a la derecha En naranja tenemos dos que nos están jodiendo la rotación por la izquierda Tendríamos que ganar ahí la casa, eh ¿Qué casa? ¿La de abajo? ¿El silenciado quién es? ¿El silenciado quién es? Izquierda ¿El silenciado quién es? Ahí lleva Vale Bajamos, bajamos por este lado de la laderita Y el repecho nos cubre Hay uno en la pote Lleva tiro Aprovecha para bajar, eh Tirao Buah, vaya tira Buenísima, buenísima Hay que ganar al azul, ¿no? Hay que ganar, hay que ganar Muerto ese Tira, 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 tira Bueno, los de arriba no van a poner tibios, eh No lo digo Bueno, pero yo creo que va a cerrar aquí, ¿no? Me cago, cierra arriba No, no te creas, eh En la pote, en la pote Estate quieto, coño Muerto, muerto Por la izquierda otro Ahí va, en el mismo sitio Dos Lleva tiro Vale, nos quedan Los de abajo y los de arriba Quedan seis Habría que volver a subir Sí, vamos, vamos Cuidado que tiene a W Nah, vaya cierre, maestro El tronco No te creas, eh Lo que sería bueno ganar estos árboles Pero nos van a dar los de la espalda ¿Tú crees? Estaban cascándole a eso, eh ¿Aguantamos al cierre para subir o qué? Un puto casco, tío Quedan cinco personas Los dos de abajo Y los subiendo yo, eh Eh, por ese árbol creo que es No estoy seguro, eh Vale, yo estoy dentro ya, eh Yo estoy dentro aquí Ok Está tirando humo Los de la pote salen Os lo marco en azul Ok No, no tenemos ángulo Sale, un guili Lleva tiro Son dos, eh Era un guili y un lo guili En el oeste Si viene para acá le cascamos Cambita, tú lo cubras por allí El coche arriba se mueve Sí ¿Esto está dentro? Voy a coger amarillo, tú El otro me viene a campo abierto No lo veo al otro No lo veo al otro Le veo En esta piedra Aquí, aquí En la piedra marcada hay uno, eh En la piedra de Nara ¿Dónde? Sur Mira, la ha cruzado uno aquí Pero Sur, tú tenías que cubrir eso, cabrón Ha venido comiendo zona Ya, pero igualmente No, ¿qué dices? Vale, vale Llega, gambita Llega Llega, llega, llega Llega Vale, queda un 3 Detrás hay alguien Detrás hay alguien, creo No, no, no Quedan los 3 de arriba y nosotros Ha muerto el guili Vale Sí, le pillo la zona Pero vamos que el del guili, tío Vale, tengo uno en amarillo Me estoy curando Uno en amarillo Y falta un tercero A amarillo le puedo meter un gas No le va a hacer nada Tirado el amarillo Me tengo como usted, eh No puedo asomar ahora mismo Yo no tengo cascos ni nada Ya, pero ya va sin cascos 10 minutos, cabrón Y sigue vivo Le tiene que ir a revivir el del coche de arriba A mi izquierda A ver, si asoma el coche le casco Pero queda un tercero, eh Va, va, revivirlo Te queda otro a la izquierda, ¿no? Nos tiene que venir, eh Vale, aguantamos Uno Hay uno que te dispara por azul, eh Lo ha levantado ya, tío Ya, es que no tengo nada para tirar Tengo solo humo Tienen el coche, eh Cúbrete, cúbrete, cúbrete Gambita No te asomes ahí Que el de arriba al izquierdo nos casca Ahora cuando bajen le cascamos Y ya está Mierda No te la juegues con el de arriba, Sisu Tenemos que apurar zona Sale uno Y le fallo, tío Ah, tío, una mala Buena, 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 buena Os lo he dejado tocado, eh Bajan los dos en el árbol Aquí Ya, ya lo he visto Los dos ahí Baja otro Comiendo zona Uno aquí Estoy en zona Buenísima, Charlie En los dos árboles Ahí tírate uno Gambita En los dos, en los dos árboles Ok Te tienen que venir, eh, Charlie Es tuya, eh Han gastado las pillas conmigo Vamos, joder, queda alguna Derecha Ese es tuyo, eh Buenísima, Charlie ¿Tienes piña o algo? ¿Nada? ¡Oh! Ábrete, izquierda Te viene ya ¡Vamos! ¡Bajanísima! ¡Joder! ¡Hijos de puta! ¡Ale un pollazo, tío! ¡Mos hemos ganado ahí, eh! ¡Hostia, luchando metro por metro, eh! Bueno, el SUV va arriéndolo Pero... ¡Uf! ¡Qué partida, por favor! Claro, un cierre también tiene que favorecer, ¿no? ¡Joder! Bueno, favorecer tampoco ha favorecido tanto El último de estos, eh Bueno, el último, el último Va, segundo pollito Mira qué oso Mira, 6-5 6-7 ¡Nada, de loco! Like y suscribirse, gente Un besote